Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. El catolicismo está en declive en Italia. Un 37% se declara no creyente. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. El catolicismo ha pasado a ser claramente minoritario en Italia. Así lo revela una nueva encuesta, Masi Demográfica, que la revista mensual Timone ha realizado en colaboración con Euromedia, a cargo de la doctora Alessandra. No solo son muy pocos los católicos, practicantes, sino que gran parte de ellos desconocen los elementos más rudimentarios de su fe. Más de un tercio de la población italiana, un 37% se declara no creyente. Mientras que los que se declaran creyentes y católicos y acuden a misa a la iglesia, solo son un 13.8% de la población total. Se trata, según el estudio, de una menguante minoría, formada por algunos jóvenes y fieles de edad avanzada, entre los que se declaran creyentes y dicen ir a misa al menos una vez al mes. Solo el 33% de los fieles se confiesa, al menos una vez al año, mientras que el 32% no conoce el significado de la Eucaristía. Algo bastante grave, dado que estamos hablando del sacramento instituido por Jesús durante la última cena. Los demás datos contenidos en el estudio publicado son igualmente desalentadores para el futuro de la iglesia católica. Los menos de 6 de cada 10 practicantes, de hecho, saben lo que es la confesión, mientras que el 66% de los practicantes se equivoca o ignora la definición de resurrección de la carne y la cosa no acaba ahí, porque el 20% piensa que el pecado es un simple mal hecho a los demás. En mi opinión, la fe debemos también de ir sembrándola en los niños. Si los padres no siembran la semillita de la fe en los niños, crecerán sin el sentido cristiano de la fe. Por eso vemos estos alarmantes resultados, donde lamentablemente es muy poca la minoría que se dirige con conciencia a la iglesia católica. Recordar que es importante formar a los hijos desde muy pequeño en la fe, que crean en Dios, que crean en la Virgen María, que vivan los sacramentos, que puedan ser partícipes con conciencia de la Santa Misa. Pero si nosotros como padres nos descuidamos de la crianza, de la educación en la fe, entonces ese resultado que hoy está sucediendo en Italia, y no solamente en Italia, en el mundo entero. Por esa razón es que hoy el mundo está como está, porque muchos jóvenes no tienen el sentido hermoso de la fe. No conocen a Dios, no conocen a la Virgen María. Y hay tantas sectas practicantes en el mundo donde dice que está Dios. La verdadera iglesia es la iglesia que el mismo Cristo fundó, y la iglesia católica, apostólica y romana. Los invito a cada uno de ustedes a compartir esta noticia. Y también oremos masivamente por el pueblo de Italia, para que su fe sea recuperada en el nombre santo de Jesús. Dios los bendiga. Dios los bendiga.